Llegar por el esférico y pierde la pelota, intenta con Pundonor, con Amori gana la pelota, muy bien Sebastián la deja para Giraldo que le pega Fabio, 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 gol GOOOOOOOL Estaba ahí presionar muy bien, Vergara Rivas, primero el arquero, otra jugadita, otro lujito por parte de los porteros, esta vez desde Méndez pero se complicó Angulo, le pega Vergara Rivas Gol, golazo, 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 gol GOOOOOOOL Jugadores al área, alzan las manos, Cueto, el panameño va a hacer el cobro, lo ejecuta buscando a Vergara, pasan todos de largo ¿Quién no pasó de largo? ¿Quién no pasó de largo esta vez? GOOOOOOOL Ramos, GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Bogos